¿Estamos en directo? ¡Estamos en directo! ¡Hola, hola! Espera, que pongo el Facebook Sí, mira, me ha llegado el email ya Hola, ¿se nos oye? Sí, no hay nadie conectado Hay que compartirlo ya en... Sí Tres Hola ¿Nos oís? Podéis escribir en el chat si queréis, eh Queda un minuto Como... ¿Cómo vas tú? Es que... Ah, vale, ya, ya Hola, hola, estamos aquí Ya conectados Bueno, ya estamos en Facebook también, también estamos en Facebook También os podéis escribir por Twitter con el hashtag ¿O el hashtag era? Eh... Pues no lo sé Vamos a esperar un minutillo para que se vaya uniendo gente que hemos dicho a las 10 y aún falta un poquito Y así mientras vamos compartiendo en las redes sociales Para que os podáis ir metiendo ya Estamos en directo en el Facebook Eh... Pues es la primera vez que hacemos esto, eh O sea, que si sale algo mal, ya perdonaréis ¿Quieres que hago un 10 en Twitter, también? ¿Quieres que hago un 10 en Twitter, también? Vale, claro ¿Alguien nos puede confirmar si nos escucháis bien? Por el chat del YouTube, mismamente, o por el móvil, vamos, o sea, por el Facebook, perdón. Igual no nos escucha. Hola, hola, ¿nos oís? Bueno, pues os hago una pequeña introducción del porqué de este vídeo. Bueno, a lo largo de esta primera ronda de inversión que hemos sacado en IAD, que ahora os explicamos un poquito para la gente que no nos conozca o no haya seguido los vídeos. Bueno, pues la verdad que ha habido bastante gente que me ha preguntado muchas curiosidades sobre la primera ronda o, bueno, gente que quería sacar su proyecto también a inversión y tenía dudas de cómo hacerlo. Bueno, tema del pacto de socios, etcétera. Entonces, pues, bueno, hemos decidido utilizar este canal, que al final es el más global, para resolver todas las dudas o curiosidades que tengáis, lo que queráis. O sea, que nos podéis preguntar lo que queráis por tanto por el chat del Facebook como por el chat de YouTube o por Twitter o LinkedIn. Vale, entonces, sois libres de preguntar absolutamente lo que queráis. Nosotros ya sabéis que como filosofía de empresa intentamos compartir el máximo de conocimiento posible. Y, bueno, si podemos echar una mano a nuevos emprendedores que estén en el mismo camino que nosotros, pues, muchísimo mejor, muchísimo mejor para nosotros. Bueno, pues, os contamos. Estamos en Nodriza, que por aquí se ve, que son nuestras oficinas. Por cierto, la pared ya está acabada de madera para los que nos siguen a través de YouTube los vídeos. Y, bueno, pues, introducimos un poquito, también presentaros a Javi, que, bueno, como salen en los vídeos y tal, también salimos por aquí también, en la oficina. Vale. Entonces, bueno, pues, explicaros eso, pues, que por qué decidimos sacar nuestro último proyecto, que es oniad.com a ronda de inversión. Vale. Nosotros, en primer lugar, bueno, tanto Javi como yo, pues, hemos estado en varios proyectos juntos y tal. Y nunca habíamos trabajado con inversión externa. O sea, nunca habíamos hecho ningún proyecto de que hubiéramos vendido gente, entre comillas, que no conocíamos, parte de la empresa. Y queríamos, pues, un poco, pues, probar esa experiencia, porque al final no sabíamos lo que era ni moverse en el mundo de los inversores, ni trabajar con esa autoexigencia que te da el tener gente externa en tu propia empresa. Y, bueno, al final es un poquito vivir esa experiencia porque creíamos que era necesaria para poder mejorar el proyecto. Porque al final, si tienes a gente de fuera que te va autoexigiendo, pues, es muchísimo mejor tanto para ti como para el propio proyecto, ¿no? Y un poquito eso, o sea, no sé si tienes algo que añadir tú. Pues, básicamente, básicamente no. Como introducción está bien. Bueno, ya somos nueve. Muy bien. Nada. Vamos a intentar ayudaros en todo lo que podamos. Es la primera vez que hacemos esto. O sea, no nos tengáis en cuenta. Los fallos técnicos. Los fallos técnicos. Estamos tuiteando con el hashtag rondeinversión barra baja on y ad. De todas maneras, en nuestro Twitter lo podéis ver. Y, bueno, un poco la gracia de esto es que nos vayáis, aunque vayamos explicando cosas, os vamos a ir contando un poco lo que ha sido. Pero la gracia es que nos vayáis poniendo en el chat o en el Twitter o en el LinkedIn, donde queráis, preguntas y os las vamos contestando, ¿vale? Sí. Yo quería introducir un poco, pues, eso. Nosotros íbamos a salir a inversión, o sea, íbamos a cerrar la ronda de inversión en enero. Pero ya estamos en abril y se ha retrasado bastante. Nosotros nos planteamos en diciembre salir a inversión un poco, pues, bueno, los objetivos que os estoy comentando. Tanto, por un lado, queríamos, que dijimos, los objetivos que nos habíamos marcado era, por un lado, comprar amor, que le hemos llamado así. Era, pues, meter amigos, tanto de inversores, amigos con tickets pequeños para que estuvieran de inversores. Que, además, veo que nos están viendo en directo, además. Así que un saludo para todos ellos, sobre todo en Facebook. Y, pues, queríamos un poco tener ese apoyo porque vemos que es un proyecto bastante ambicioso y, sobre todo, a largo plazo. Y, bueno, al final, tener en el barco a gente que te está apoyando y que está ahí contigo en el día a día. Y, bueno, sabemos que va a haber momentos, como en todos los proyectos, que necesitas apoyo emocional, por así decirlo. Y, bueno, pues, eso era uno de los objetivos que ha sido completamente alcanzado. Porque va a haber casi unos 18 inversores de nuestro entorno, ya sea amigos, familia, o sea, lo que se llama Friends, Family & Fools. Así que, por ese lado, está cubierto el objetivo. Luego, por otro lado, también queríamos meter a gente con experiencia en proyectos. Tanto en marketing, en exportación, bueno, un poquito... Hola, José Luis, muy buenas. Un poquito, pues, eso, o sea, gente con más experiencia que nos pudiera aportar en un momento dado en las patas donde nosotros... Hola, Joaquín. ...donde somos más flojos, ¿no? Y también lo hemos conseguido. También ha entrado gente, pues, tanto experta en marketing como experta en startups, en la parte de financiación. O sea, que esa parte también hemos cumplido los objetivos. La verdad que estamos muy contentos. O sea, lo único que nos ha fallado un poquito es, que es lo que expliqué en el vídeo del otro día, que se nos ha retrasado un montón la ronda. Claro, sí. Primer consejo del día, si tenéis prisa, adelantaros un poquito porque tres meses os va a costar cualquier ronda que hagáis. Ya no os lo habían advertido, pero nosotros siempre nos creemos que podrás de las cosas más... Más rápidas. Somos optimistas por defecto. Así que, sí que es verdad que, bueno, nosotros teníamos pensado cerrar la ronda para el 1 de enero. Y, pues, eso, pues es 11 de abril y todavía faltan por firmar las escrituras y tal. Pero, bueno, lo que dice Javier, se retrasa todo. O sea, empiezas a negociar con gente. La gente, lógicamente, tiene que pensar las cosas. Tiene que hablarlo con socios. Tiene que proponerlo en consejos de administración. O sea, al final es un poco laborioso, ¿no? Todo el proceso este de... Y luego preparar la documentación también siempre suele costar más de lo que parece. Al final es un trabajo extra que tienes aparte de tu día a día y si te cuesta un mes sería lo normal. Si te cuesta unas semanas, pero estás trabajando. Bueno, cosa mal, mal asunto si tienes una startup, ¿no? Sí, sí. Porque, en teoría, una startup debe estar currando todo el día, sobre todo los primeros años, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, eso también tampoco ayuda mucho al tema del timing. Pero, bueno, lo hemos conseguido. Sí, sí, sí. Es muy importante. Y ahora viene la etapa número 2, que es... Habías puesto sobre el papel cómo ibas a invertir el dinero, pero ahora cuando hay que hacerlo de verdad, claro, el papel lo aguanta todo. Hay que llevarlo a la realidad y es mucho trabajo. Mira, ya tenemos nuestra primera pregunta. A ver. Esto es como el precio justo. Nuestra primera pregunta. Alex Dantas. ¿Son realmente accesibles los inversores o están en las nubes endiosados y van de guays? Hombre, tú sí que estás un poco endiosado, Alex. Empezamos bien, atizando a los que preguntan. Hay de todo. Jodo, pone jodo. A ver, nos hemos encontrado de todo. O sea, ha habido gente que, yo creo que por lo general, más accesibles que endiosados. Sí. Sí, sí, es verdad. Lo que pasa que también tengo que decir una cosa. Sobre todo para la gente que estéis preparando salidas a inversión. Y bueno, tú nos lo dirás, Alex, que yo creo que si no eres el más... Bueno, unas 30 veces más experto que nosotros. Lo que sí que me he dado cuenta que tú cuando preparas el teaser o el cuaderno de inversión lo enfocas mucho a lo que es el proyecto y dejas poquitas páginas para el equipo. Y yo creo que me he dado cuenta que los inversores, cuando te reúnes con ellos y tal, casi todo el esfuerzo de preguntas, de sacar información y de tal, lo hacen hacia el equipo. O sea, quién está detrás del proyecto, qué ha conseguido. Y preguntas casi como si fuera una entrevista de trabajo. O sea, porque realmente es como que van a poner tu dinero y la verdad es como una entrevista de trabajo. Entonces, yo uno de los consejos que daría a la gente que saca startups es que dedicaran más páginas casi al equipo que al proyecto. Porque al final es el debate este entre idea y equipo. Pues, me he dado cuenta que los inversores, casi te diría 99% al equipo y un 1%, tampoco van a invertir en algo que sea absurdo, pero un 1% en la idea. O sea, básicamente vas a hacer entrevistas de trabajo, literal. Literal. No sé qué piensas tú. Sí, luego otra cosa que piden muchos inversores, sobre todo los más profesionales en la inversión, es temas ratios. O sea, hemos encontrado, hay dos tipos de potenciales inversores. Los que van buscando valor añadido porque ellos son un negocio y tú puedes ser una pieza que les aporte valor, invierten en ti porque pueden sacar algo, ¿vale? Y luego están los inversores profesionales que lo único que buscan es un retorno. Entonces, estos inversores profesionales que solo buscan un retorno y nada más, van pidiendo ratios. O sea, quieren ver si tienes una máquina de hacer dinero, que pones un euro y ganas dos, básicamente. Entonces, pues, dependiendo a quién vayas, nosotros, como desde el principio, nuestro objetivo era buscar inversores que aportaran más que el dinero, pues, un poco su know-how, y sus contactos con los que pudiera haber sinergias, ¿vale? Pues, claro, tampoco ha sido muy complicado porque realmente esos son personas que tienen ese interés no tanto por los ratios. ¿Qué pasa? O sea, que si tú eres una startup y acabas de empezar es muy difícil que realmente tengas ya números que digas... Porque si realmente tienes esos números, seguramente vas al banco, pides dinero y te lo montas tú, no tienes que llamar. Ya que el equipo es lo más importante, pregunta a Pablo. A ver, a ver. ¿Crees que tu canal de YouTube me refiero a tu visibilidad pública que te permite conocerte bien? ¿Ha influido en que los inversores se enamoren de ti como parte del equipo? Pues, casi más no que sí. Yo creo que, por un lado, te haces más transparente sin querer porque la verdad que he recibido, cuando he ido a visitar inversores y tal, mucha gente sí que me ha dicho que realmente, incluso sorprendidos, ¿no? Me dicen, pero si eres igual que en los vídeos. Y yo, hombre, pues, claro que soy igual que en los vídeos. O sea, no, es que creíamos que hacías como un papel, tal, o exagerabas tu personalidad y tal. Y dice, no, y eres igual. Pues, sí. Lo que pasa es que eso les gusta porque realmente te conocen mejor y sobre todo es muchísima más comunicación. O sea, la fluidez, porque sí que me han dicho muchos inversores que de lo que se quejan es que los emprendedores muchas veces no les damos todo el canal de comunicación que piden. Entonces, es como un poquito difícil conocer el proyecto casi al dedillo. Y a los inversores, al final, les gusta también estar muy conectados. De hecho, nosotros tenemos solo un plan de comunicación específico para la comunicación con inversores. Para que conozcan todo, ya no solo por los vídeos, sino todo muchísimo más al detalle de todo. Por otro lado, pues, por otro lado, pues, como ven que a veces me da algún chispacito a la cabeza, pues, alguno también me ha dicho que, no miedo, pero que, pues, claro, al final tú ves a un tío que está haciendo vídeos y que no se corta ni un pelo, pues, a veces también da un poco como de, este no sé si va a coger mi dinero y se lo va a pulir. Entonces, pues, bueno, pero yo creo que es muchísimo mejor y que la transparencia se puede llevar a todos. O sea, al final, la transparencia es, yo creo que es una pata fundamental de cualquier cosa. De la política, de, aunque no se haga, pero de la política, de los negocios. O sea, al final somos, y nos ha ido bien, fans de ser transparentes en la mayoría de lo que se pueda, lógicamente. José Luis, el cuaderno de inversión es muy ambicioso en cuanto a crecimiento. ¿En qué porcentaje pensáis conseguirlos al 100%? Hombre, si no pensamos en conseguirse al 100%, ahora mal asunto, ¿no? Dentro de 3 años igual pensamos en el 200% o en el 50%, pero sí, la respuesta es sí, claro, está planteado para eso. Si bien es cierto que igual echar para un proyecto que acaba de empezar a 5 años vista es mucho decir, pero los números están basados también en empresas del sector que han hecho crecimientos similares. Los hay con crecimientos más fuertes que este, ¿eh? O sea, hay gente que en 5 años ha llegado a facturar el doble de lo que hemos puesto ahí y más. Entonces, aspiramos a ser tan buenos como el que más, pero tampoco nos hemos vuelto a costos. Bueno, para los que nos están viendo y no lo sepan, más o menos nosotros tenemos planificado a 5 años uno facturar alrededor de los 100 millones de euros. Bueno, estar facturando en el quinto año unos 100 millones de euros. Lo que dice Javi, los datos los hemos puesto tanto con análisis, tirando de análisis macroeconómicos, como de nuestro sector, como, o sea, cruzando muchas variables. Lógicamente, cuando tú pones los datos en el papel, pues tienes que apostar por algo. Yo creo firmemente que incluso puedo ir a más porque se están abriendo, conforme vamos lanzando cosas, se nos están abriendo posibilidades y proyectos tanto a nivel internacional como a nivel local, muy, muy interesantes en otras patas del negocio. Entonces, yo creo que incluso hay posibilidades de más. A ver, nosotros vamos a por todas, lógicamente, si estamos con todas las ganas y tal. Lo ambicioso se verá en el futuro, lógicamente, salvo que vengan los famosos cisnes negros de los negocios, que son las cosas con las que no cuentas y te van tirando para atrás. Nosotros, los cuatro meses que llevamos de ratio, sin haber salido a inversión, porque ya teníamos que estar contando hace cuatro meses con el dinero que pusimos en el cuaderno de inversión, estamos cumpliendo los objetivos sin el equipo y sin la inversión en marketing. O sea, que la verdad que estamos contentos. Hasta ahora estamos muy contentos. Si bien es verdad que, aunque hasta ahora hemos cumplido, claro, para llegar a los objetivos, es que hacía falta ya que más dinero y equipo, porque llega un momento en el que si no tocas un techo, digamos. Alex, ¿es necesario tener un prototipo funcional que ya facture algo para que los inversores escuchen mejor? ¿Diríais que es posible conseguir una ronda sin tener nada construido, solo un paper, PDF, PowerPoint? A ver, posible es, claro, se ha hecho. O sea, ahí en Silicon Valley lo hacen todos los días. Y aquí, por la experiencia que nos han contado tanto inversores y gestores de tema de inversiones de startup, hay gente que ha ido con un PDF y ha levantado dinero y le han valorado a la empresa en un millón de euros con un PowerPoint. Pero es lo menos habitual y efectivamente cada vez más vende mal el humo y vende mejor tener un prototipo. Además, hoy en día, ya no te digo facturando, como comentas, que ya cuesta más. Pero por lo menos tener un bootstrap, o sea, una página de aterrizaje donde puedas lanzar algo de publicidad por ahí, aunque sea en Facebook o lo que sea, para ver qué respuesta hay, poder enseñar algo de ratios de registros o lo que sea a un posible inversor. Eso sí que te da credibilidad y no tiene un coste muy elevado. O sea, de hecho, es un coste barato y es rápido de hacer. Yo diría, Álex, y tú nos lo dirás que tienes más experiencia, que hoy en día en España, si presentas un PDF, un PowerPoint, y no has hecho otras cosas antes, o sea, no demuestras que tienes equipo o no demuestras que ya te han ido otros proyectos bien y tal, yo casi te diría que es imposible porque en España somos amarrateguis total. Y los pocos inversores que están un poco más por la labor de invertir en cosas, entre comillas, más locas, yo te diría que o ponen muy poquito dinero o como mínimo te piden lo que dice Javi. Algo de bootstrapping o, bueno, o incluso algún ratio en modo MVP o una cosita así. A ver qué pones. Sí, es que, bueno, me río, bueno, si leís los comentarios, que apareció una chica por LinkedIn el otro día que quería levantar una ronda de 3 millones, que le deseo lo mejor, por supuesto, y en principio solo tenía un PDF y tal. A ver, es posible, yo qué sé, yo lo que sí que me he dado cuenta, y lo dije en el vídeo el otro día, que lo que sí que hay es dinero sin conocimiento, o sea, nos hemos encontrado, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en el mercado para invertir. Otra cosa es que lo suelten. Sí, porque la versión al riesgo ahí está, o sea, al final la gente le gusta, en este país todavía gusta el ladrillo, y prefieren ganar un 5 seguro que ganar un 300 y perder la inversión, aunque sea pequeña, la cosa es así. Sí, pero dinero hay sin conocimiento, o sea, eso lo hemos visto de primera mano, y si los proyectos son buenos, al final la gente invierte. A ver, José Luis, efectivamente, es España con papel solo, no te comes un montón. Sí, a ver, hemos escuchado casos, pues eso, lo que decía Javi, en Silicon Valley, de reunirte con un inversor una mañana con un PDF y por la tarde tener 3 millones en tu cuenta para lanzar el proyecto. Yo creo que aquí en España eso es, o pillas al tío de cubatas que ha venido de empalmada el día de antes, o yo creo que es imposible, porque no, nada. Por lo menos yo con los inversores profesionales que me he reunido, te diría que completamente imposible, pero completamente imposible. Alex, oye, cuántas preguntas y qué buenas, tú no tendrás un problema en la SER. Os animamos a los demás también a que nos hagáis preguntas, de lo que queráis, de lo que queráis. ¿Qué cosa crees que es lo que más te ha funcionado para llamar la atención en el primer minuto que estás delante de un inversor? La barba. La barba, no, que ya no tengo barba. Yo te diría, bueno, me ha tocado a mí un poco más que a Javi ir a visitar a los inversores y tal, porque lógicamente no podíamos dejar de lado el proyecto, además ha sido súper, súper duro, que ahora os comentaré un poco más por encima, pero yo creo que la seguridad. O sea, y de hecho me lo han comentado muchos inversores, porque al final los inversores están viendo muchos proyectos y me han dicho de primera mano que hay proyectos que de repente son buenos, o sea, ven que son buenos, pero empieza a hablar el emprendedor y se van desinflando por momentos solo por la propia seguridad del emprendedor. Porque ven que ni el propio emprendedor tiene esas habilidades para poder comunicarlo o lo que sea. Yo en esos casos recomiendo que si un emprendedor se conoce muy bien a sí mismo y no tiene habilidades de comunicación, que contrate a alguien para presentar su proyecto. Porque es que hay gente que, a ver, igual que yo he dicho en muchos vídeos, que a mí el bricolaje es la puta lacra de mi vida porque no se me da bien, pues no voy, o si hago bricolaje sé que me va a salir mal, pero no intento. Pues la gente que sabe que se le da mal, pues yo que sé, hablar en público o hacer un speech o se pone nervioso o cualquier cosa, que no lo haga, o sea, que contrate a alguien o que lo haga su socio, que lo haga su compañero de proyecto o quien sea. Pero sobre todo yo creo que la seguridad, si tú vas a un inversor y vas seguro de ti mismo y seguro del proyecto que tienes entre manos, yo creo que es lo que más seguridad da a los inversores. Por cierto, hablando de bricolaje. No, ya lo he dicho, ya. Qué majo ha quedado la pared de madera. Pues os invitamos a visitarnos cuando... Mira, un saludo a Rubén por Facebook. A ver, hoy va. Estamos en obra, se nota, ¿no? Puede decir que no haga ruido, que no hagan ruido abajo. Perdón, eh, perdón. Estamos iniciando en directo. A ver, Joaquín, ¿qué perspectivas tiene Unidad en este ámbito en el futuro? A pregunta primero otra cosa. Ah, vale, perdón. Actualmente el mercado de la financiación de startups ha cambiado mucho y la SICO y el mundo blockchain han cambiado totalmente el panorama de la financiación de startups. Vale, ahí sí. ¿Qué perspectivas tiene Unidad en este ámbito? Bueno, nos vamos a ir posicionando un poco en el tema de blockchain, porque además uno de nuestros inversores sabe bastante del tema y hemos querido también que se involucre, pues, tanto a nivel del futuro que pueden tener como sistema de pagos, como ya el blockchain en sí mismo para garantizar, digamos, la transparencia en el mundo de la publicidad, ¿no? Ya está empezando a aparecer ICOs en este sentido, no descartamos en un futuro. Bueno, ICOs, para los que no sepáis, son cuando se lanza una moneda nueva, una criptomoneda nueva al mercado, como puede ser el Bitcoin o el Ethereum o cualquier moneda. Entonces, hay proyectos con blockchain que están saliendo en esta línea de transparencia publicitaria y tal y nosotros, bueno, vamos a intentar posicionarnos para estar muy atentos y desarrollando tecnología en esa línea por si, bueno, si esto va para adelante, con esto no me refiero a Unidad, sino el tema de las ICOs de blockchain, de publicidad, pues, poder hacer nosotros también lo nuestro, ¿no? Por decirlo así. O sea, estratégicamente, sí, nos estamos posicionando. Y espero que dentro de unos meses podáis pagar con Bitcoin en Unidad o con Ethereum. A ver, otra pregunta. Marc Mateo. Nosotros estamos en Barcelona. Nos está costando mucho conseguir inversión debido a la situación actual de Cataluña. Los inversores interesan por los proyectos, pero salen corriendo. ¿Nos vale la pena esperar a que mejore o movemos fuera? Uf, esto es un tema... Controvertido. Complicadillo, complicadillo. A ver, yo os aconsejaría que tocarais la puerta, lógicamente, de inversores de fuera de Cataluña. Nosotros nos hemos movido mucho por Madrid y la verdad que en ningún momento nos han preguntado de dónde somos ni nada. O sea, que es una cosa que yo creo que es más un tema político que otra cosa. Al final, los inversores, salvo que la inversión sea muy, muy grande, y eso estoy hablando de que sean, yo qué sé, millones hacia arriba. O sea, de un millón, dos millón, tres millón, segundas rondas. Yo creo que sí que... No sé si estáis en ese punto, Marc, de segunda ronda o es primera. Supongo que será primera ronda. Yo creo, perdón que te interrumpa, creo que esto afecta más si el tema tiene que ver con algo inmóvil, como puede ser inversiones millonarias en construcción en Cataluña. Claro, un inversor se corta porque dice, joder, yo no sé si de repente va a haber un problema político y se va a devaluar mi inversión inmobiliaria un 10% y pierdo todo lo que he invertido. Y son 100 millones porque he montado una torre en no sé dónde, ¿no? Pero si vuestro servicio o producto no tiene tanto riesgo de movilidad, pues en principio no tendría por qué invertirle los inversores. Es un tema online. Si quieres nos lo puedes explicar, Marc, en el mensaje. Nos dices de qué va tu proyecto. Pues si te pongo más. Primera ronda, pero llevamos tres años con una economía de guerrilla. Somos una startup tecnológica, casi el 100% de los inversores son de fuera de España. Bueno, pues entonces yo creo que no deberíais... Yo creo que se van a agravar más en el sector tecnológico. Se va a agravar más el problema y de hecho ya está habiendo mucho movimiento de gente, de talento, de talento que se mueve de otras provincias a Barcelona y a Madrid que cada vez se está yendo más a Madrid que a Barcelona por el tema político. O sea, yo creo que va a ser más un problema de mano de obra, por así decirlo, que puramente de negocio. Pero bueno, estáis haciendo bien. O sea, si estáis saliendo fuera de España, nosotros todavía no lo hemos necesitado en esta primera ronda, pero sí, sí. O sea, dar todo el mal que podáis, iros a Silicon Valley, tocar la puerta de toda la fundación, o sea, de todos los fondos y presentar vuestro proyecto. Al final, ya te digo que no os van a preguntar de dónde sois porque a nosotros por lo menos no nos lo ha preguntado nadie. Dantar, pregunta que si cuando vas consiguiendo el dinero, si no hemos estado tentados de pensar, ¿lo estaremos valorando por lo bajo? Yo sinceramente no. Creo que la valoración es justa y ni alta ni baja. Hay gente seguro que cuando vio lo que lo habíamos valorado pensó que era muy alta y otra gente que todo lo contrario. Pero está basado en cifras. Entonces, tampoco, lo más intangible a lo mejor es el know-how, el valor que le das, pero al final te fijas unas expectativas, ves lo que necesitas y valoras la empresa en función de eso. Entonces, yo no creo que ni que nos hayamos pasado por lo alto ni que nos hayamos pasado por lo bajo. O sea, en ese sentido, yo estoy tranquilo. Supongo que habrá gente que sigue buscando la pasta o no sé. Es que al final hay muchos tipos de proyectos diferentes. Hay gente que es verdad que solo monta proyectos para intentar inflarlos y venderlos. Nosotros, como en ningún momento, llevamos tres años con esto. O sea, llevamos tres años de investigación, de pruebas y tal. La empresa tiene seis meses, pero realmente eso, llevamos tres años detrás de este proyecto, metiendo muchas horas y no es un proyecto que queramos hacer para inflar el globo y venderlo en segunda ronda. Entonces, yo creo que la única duda que hemos tenido es que sí que a mitad de ronda, o sea, hace un par de meses, sí que tuvimos las ganas de cerrarla ya. De hecho, hice un vídeo al respecto porque se nos estaba demorando un montón y realmente nos estaba lastrando porque realmente el dinero como tal no lo necesitábamos para esto, sino que lo único que queríamos comprar es Smart Money, o sea, gente de calidad, por así decirlo. Entonces, ahí sí que tuvimos un punto que tuvimos ganas de cerrar la ronda y ponernos ya a trabajar porque, como os he dicho antes, son cuatro meses viajando mucho, juntándote con un montón de gente, a la vez trabajando. Vi que lo hemos hecho bastante bien porque, bueno, Javi se ha comido un poco más el trabajo técnico y yo he salido por allá a visitar a los inversores y a la gente que estaba interesada. Pero aún así, o sea, estamos ya con la lengua afuera y con unas ganas de cerrar ya y hacer lo que a nosotros nos gusta y en lo que creemos que podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Una curiosidad, a los que estoy buscando inversión, antes de la pregunta de José, es curioso que el día que dijimos que cerráramos la ronda con lo que había, fue cuando de repente se disparó y todo el mundo empezó a preguntarnos si podía invertir. Entonces, quiero que tengáis en cuenta que siempre va a haber una discrepancia entre si hacéis comunicación, si vais hablando de uno en uno con la gente, no. Pero como Pablo ha estado haciendo mucha comunicación del tema de la inversión y tal, no habíamos caído en que había un montón de gente que estaba tentada pero no se había decidido. Entonces, que tengáis eso en cuenta a la hora, antes de cerrar una ronda, no está al tanto, tanto de que habéis abierto como de que la vais a cerrar, porque igual os lleváis alguna sorpresa. En nuestro caso fue radical. Es que es una pasada porque al final nosotros con la tontería, ya respondo un poco a la pregunta de José Luis de si pensamos dar oídos a los pequeños inversores en nuestro consejo de administración. Al final la comunicación es súper, lo que dice Javi, es súper importante. Y sí, nosotros queremos dar cabida. De hecho, como he dicho antes, tenemos un plan de comunicación solo para los inversores. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se les va a comunicar semanalmente todos los avances que se van a hacer. Lógicamente se explica por qué se toman las decisiones en concreto. Vamos a desarrollar un cuadro de mandos específico para que los inversores puedan ver si son interesantes para ellos, lanzan día a día. Sí, o sea, va a ser un poco todo bastante... O sea, el plan de comunicación va a ser brutal. O sea, nos apetecía que el proyecto fuera muy transparente y que fuera muy de la mano de nuestra gente, de la gente que ha confiado en nosotros. Y es que es la única manera de lanzar un proyecto de estas características porque el proyecto es tan ambicioso si no al final, lo que decía antes, o sea, te puedes desinflar por el camino y necesitas gente que te vaya dando caramelos o ánimos o lo que sea para poder llegar hasta el final porque... Y luego que piensan más 25 personas que dos o todo el equipo. O sea, al final tienes que tener tentáculos de comunicación por todos los sitios para poder tomar las mejores decisiones posibles. ¿Habéis conseguido algún inversor en uno de esos famosos ascensores? No sé a qué te refieres. Si lo dices por ti, Alex, o... Una vez conseguí un inversor en un ascensor, sí, pero ya no os conocía. Entonces, no sé si cuenta. El speed del minuto para conseguir un inversor me parece que no... Yo creo que eso es muy americano. Es verdad que el elevator pitch está bien para llamar un poco la atención, pero lo bueno viene después. En España yo creo que es más elevator-restaurant. O sea, ir a comer con el inversor y que te esté haciendo preguntas dos horas o tú a ellos. Que yo otra cosa de las que recomiendo es que si os juntáis con un inversor, sí, claro, lógicamente, él te tiene que preguntar todo y conocer el proyecto, pero luego que haya una segunda parte que la entrevista de trabajo se la hagas tú a él. Yo he inflado a preguntas a mis inversores y los he investigado de arriba abajo. O sea, creo que es fundamental. O sea, esto es como un matrimonio. O sea, te casas con alguien y no solo te tiene que conocer a ti la otra persona, sino tú también conocer a fondo con quién te estás casando. O sea, que yo recomiendo que si, por ejemplo, te dan una hora de visita, o sea, media hora sea para que tú sueltes tu speech y tus ventajas y todo, pero que luego otra media hora tú le digas, bueno, ¿y tú qué has conseguido? ¿Tú qué has conseguido? ¿Qué puedes aportar al proyecto? ¿De dónde vienes? Porque yo os lo digo de verdad, o sea, no vale con que el inversor tenga dinero. O sea, si vais a un inversor solo porque tenga dinero, os vais a dar la hostia del año. Ya os lo digo. Está muy bien. Vale, tú un poco que no veo. Vale, está muy bien ese kit pro quo que hablas de inversión startup en ambos sentidos, pero ¿has rechazado a algún inversor que quería invertir y no te gustó? Hombre, elegantemente, pero se podría decir que sí. Sí, sí. No podemos, evidentemente, no, o sea, a dar detalles, claro. Sí, sí, no, pero es que creo que es necesario, o sea, al final, es que al final es que tiene que ser así, porque es que si quieres seleccionar, esto es como si estás haciendo un proceso de selección para contratar gente en tu empresa, vienen tres y contratas a los tres primeros que vengan. O sea, no puede ser, o sea, necesitas compañeros de viaje de calidad, depende a dónde quieras llegar. A ver, si quieres llegar a ningún sitio, pues no metas gente de calidad, pero si quieres llegar a algún sitio y conseguir éxito, o sea, rodeate de los mejores, o sea, no queda otro. Y sobre todo gente con más experiencia que tú, o sea, no hay otra historia. O sea, nosotros, Alex, confiamos en las 35 hostias que te has dado tú antes, que las apliques a ONIAD y nos eches una mano. Venga, ¿alguno que haga alguna otra pregunta? Que hay 18 espectadores y nos está acribillando Alex. En Aragón sois un caso excepcional en la forma en que hacéis publicidad. Ah, que habéis publicitado la ronda, perdón. Y precisamente por esa diferenciación creo que os ha salido muy bien. Pues probablemente, pero es que realmente es que hacemos eso con todo. O sea, y es un poco lo que, igual eso es también lo que están viendo los inversores. Al final, nuestro fuerte, nuestro punto fuerte es que nosotros somos buenos en el marketing. Entonces, tenemos plena confianza que vamos a conseguir captar a la gente y que la gente compre porque es a lo que nos dedicamos y lo que se nos da bien. Entonces, pues, igual precisamente hemos conseguido comunicar, o sea, que eso se perciba en nuestra comunicación hacia los inversores. Igual por eso nos ha salido bien como tú bien dices, seguramente. Y hemos hecho un plan negro sobre blanco, escribiéndolo, pensando, analizando de cómo había que hacer la comunicación de este proyecto. Y, lógicamente, apostamos por el formato vídeo a través de nuestros canales de YouTube, tanto el de Javi como el mío y el propio de la empresa. Y al final tiene sus resultados o se van viendo resultados en el sentido de, por ejemplo, que los inversores, muchos de los que nos estáis hablando, sois vosotros. O sea, que al final es comunicación pura y dura. Lo que pasa es que sí que es verdad que la startup tiene que ser modélica, yo creo, en el tema de la comunicación. Y muchas veces es todo lo contrario, es opacidad total. Y preguntas muchas veces a emprendedores, pero ¿cómo haces esto? Porque muchas veces ves startups tecnológicas que no te cuadran las cosas. O sea, dices, a ver, no me cuadra lo que estáis haciendo, ni lo que facturáis, ni la gente que está ahí. O sea, algo hay ahí, algo hay marronero. Y hay mucha opacidad y nosotros queremos ir por todo el lado contrario. O sea, transparencia 100% en la medida que nos dejen nuestros proveedores, nuestros inversores y nuestros clientes. Porque hay cosas que, lógicamente, están protegidas o son decisión de otra gente. Pero en la medida de lo posible que podamos ser transparentes, lo seremos. O sea, nosotros a tope. José Luis, ¿qué plazo os dais para conseguir velocidad de crucero? Bueno, a ver, ya estamos con una velocidad de crucero, pero suave. Ahora viene el cambio más gordo, porque al entrar la inversión, pues va a haber contrataciones con su correspondiente formación. Y estamos ahora pensando haciendo un montón de reuniones de reorganización de tareas y demás. Porque hay tareas nuevas, hay tareas que antes se hacía una persona y la van a poder hacer dos personas, mucho mejor, mucho más rápido, etc. Entonces, plazo, el menos posible. Realmente, yo creo, siendo realistas, estaremos con todo acabado, en marcha. Y montado, digamos, y ya saltando a Latinoamérica en tres meses como estaba previsto en el plan. Yo creo que cuando llevemos un mes en Colombia y algún otro país que vamos a abrir primero, yo creo que será el momento en el que a lo mejor estamos más estables. Y ya, pues, el crecimiento será más normal, rápido, porque va a ser rápido, pero orgánico, por decirlo así. O sea, ya ahora es una locura de cambios constantes y luego esperamos que… Lo más difícil es montar el equipo, o sea, montar el equipo estándar que tiene que estar cerrado a final de año. O sea, crear el organigrama cerrado, por así decirlo, y luego a nivel cualitativo y que luego ya solo sea cuantitativo. O sea, que si hay a final de año cinco personas, por ejemplo, en atención al cliente, que luego el crecimiento solo sea tener a 50 personas en atención al cliente. Debo decir, una barbaridad, pero bueno. Pero que ya sean solo cambios cuantitativos. O sea, que lleguemos… O sea, lo que dice Javi, o sea, al final lo más difícil es ahora porque es hoy una tarea que haces tú, la hace otros. O sea, todo cambios que vamos probando en formato Lean Startup, ensayo, error, ensayo, error, hasta conseguir esa excelencia para poder crecer con garantías del todo. Moisés, sois unos cracks. Ahora no puedo veros, pero me imagino que esto se quede grabado. Un saludo y a seguir así. Sí, a ver, es la primera vez que hacemos un directo, pero por los que he visto yo por ahí, el mismo enlace que estáis utilizando ahora se queda grabado ahí. Sí, 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 sí. O sea, que lo podéis ver cuando queráis. Sí, sí, sí. ¿Futbolines Val? ¿Conocéis Futbolines Val? Es una empresa que… Momento patrocinado, momento patrocinado. Futbolines, los primeros de España, desde el año 47. Y siguen haciendo los mismos futbolines hechos a mano. Increíble. No se nota que es la empresa de su novia, ¿no? ¿Tenéis alguna anécdota de la ronda de inversión? Tenemos alguna, sí, pero… Es que no sé si se pueden contar, no sé si se pueden contar, pero bueno, sí que ha habido muchas cosas curiosas, claro, sí, sí. Al final te juntas con mucha gente diferente, hay de todo, o sea, te encuentras de todo, te encuentras de todo. Gente que sabe mucho, gente que no sabe nada y es verdad que hay anécdotas que dices, pero de verdad… O sea, de verdad eres inversor o es una broma de mal gusto, o sea, para que las anécdotas más fuertes no se pueden contar, porque habría sensibilidades heridas. Hay que ser políticamente correcto. Alex, ¿os puedo llevar a Cadenaser para haceros una entrevista? ¿Hacetéis la invitación? Sí, hombre, por supuesto. Venga, vale, vale, venga. ¿Cuántos chichos hay de por medio? La exclusiva, la exclusiva. A ver, verme. No soy un experto de YouTube. ¿Se puede ver el vídeo completo en algún momento? Ayer se complicó la noche y me acabo enganchado. Sí, sí, sí. No te preocupes, no te preocupes. Estará colgado en nuestro canal de YouTube y lo podrás ver con una crémica de verduras así para bajarla resaca. Tranquilamente. Esta noche, tranquilamente en el sofá, nos podrás ver el jefeto a los dos. Sí. A ver. Alex, y si no, podrás ver la secuela en la radio dentro de poco. Eso es. Nos estás pameando, nos estás pameando con el programa de la SER. Bueno, podéis escuchar a Alex Dantar en el programa de la SER. Alex, a ver qué día era. Es a la una de la tarde, me parece, ¿no? Ser emprendedores, era el programa. Alex, danos datos, que te hacemos publicidad. Que no quiero publicidad. A ver, verme, dice, llamo a Globo y pido crema de calabacín y piña. Por supuesto que sí. Vamos a cambiar de formato. Os vamos a explicar lo mejor para las resacas. Tomate, coma de verduras y piña. No falla, no os preocupéis. Todos los miércoles a la 1.40 en el 93.5 de la FM en Zaragoza. Y si estáis en otro lado, pues tenéis que veteos a radiozaragoza.com.es. Sí, para el Zaragoza. Y eso. Venga, alguna preguntita de alguien que no nos haya preguntado. Que hay 18 espectadores. Alguien habrá por ahí que quiera saber o algo de la startup o algo de gestión. No sé, alguna duda que tengáis que ya no sea si queréis de la inversión, sino de alguna otra cosa. No, Alex, pregunta, hombre. Tengo más preguntas, pero ya me callo. No, Alex, venga, pregunta, no te preocupes. ¿Has visto que todos los emoticonos son tuyos, Alex? Hasta la hora y pico tenemos tiempo. O sea, que preguntadnos lo que queráis. Si no os presentamos aquí a alguien o algo, no sé. ¿Queréis que llamemos a Jessy? ¿Queréis ver la pared acabando? Creo que está gritando de terror. No, venga. Bien, bien, preguntita. Todo esto está muy bien, pero con el cierre de la primera ronda os pagaréis unas róndicas o algo para que nos pongamos un poco alegres. Ok, cracks. Mira, vamos a hacer una fiesta. Que dijimos que sería para cuándo, para septiembre o por ahí, ¿no? Está flipando, Javi. No, haremos una fiesta de... Un poco de... Queremos organizar algo en Zaragoza que sea un poquito más informal de emprendedores y tal. Que sí que haya alguna charla y tal, pero que sea más algo de compartir conocimiento de tú a tú. Y ahí no te preocupes que en fiestas se ve bastante y se puede liar para... Que haya un doctorado. De todas maneras, ya sabéis que estáis invitados a visitarnos en Nodriza cuando queráis. Si nos mandáis un LinkedIn o un email o algo para avisarnos mejor. Pero, lógicamente, estáis invitados todos los emprendedores y toda la people cuando queráis a vernos. Espera que te lo leo. Bueno, si además de usar el dinero de la ronda en la fiesta, Pablo podría comprarse a base. Qué cabrón. Qué cabrón eres tú. Va a gastar el dinero de la ronda en una macro party total. Sí, nos pulimos todo el dinero. Como en Silicon Valley, claro. En la fiesta en la cárcel. A ver, ánimo y un consejo geométrico. Huid de círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes cuadradas. Bien. Buen consejo, buen consejo. Huimos, José Luis. Huimos de todo lo que... De la geometría polisentimental. Sí. Sí, algo hemos aprendido, Javi y yo, que ya llevamos varios proyectos a nuestras espaldas. Es que hay que elegir muy bien a la gente que te rodea a todos los niveles. A todos los niveles de los stakeholders. Sea proveedores, sean clientes. O sea, hay que saber renunciar a clientes. Hay que lo hice por Facebook, Santi. Te vas a gastar el dinero de la ronda en ponerte como Julio Alberto. Que lo sabemos todos. Que lo sabemos todos. Y aún así confiamos en ti. Gracias, gracias. Hombre, o sea, a ver, el mundo del emprendimiento es duro. O sea, tienes que tener tu salida, está bien. Mitad al alcoholismo. No, pero sí que es verdad. Y además esto lo he hablado con muchos emprendedores. Normalmente los emprendedores tenemos un denominador común, que es que le ponemos demasiada pasión a lo que hacemos. Y a veces entramos en círculos de autodestrucción, de currar 20 horas al día. Y los que nos estáis viendo y seáis emprendedores, lo sabéis. Y necesitas también una, yo diría dos cosas. Una, divertirte en el trabajo, porque a veces el trabajo se convierte completamente en tu vida, en tu hobby, en tu familia, en tus amigos y en todo. O sea, divertirte. Y por otro lado, pues, buscarte otras salidas. Y bueno, pues a mí, si es que es verdad que me gusta bastante salir por ahí y divertirme. ¿Qué va a decir? Pero no me voy a pulir vuestro dinero, inversores. No os preocupéis. Lo que pasa es que hay más empresas, tranquilo. Alex, y ahora en serio, hay que tener muchísimo cuidado cuando se recibe una cantidad importante de dinero, porque parece que ahora sobra. ¿Cómo vais a gestionar la lotería? A ver, ya nos conoceréis, pero vamos, en ese sentido, yo soy bastante agarrado. Entonces, no os preocupéis por el dinero que yo ya, desde antes de cerrar la ronda, estábamos, Pablo y yo, calculando qué nos podemos permitir, qué nos podemos permitir en función de los ingresos. Y luego, evidentemente, se puede ir corrigiendo, pues, si ingresamos más de lo que pensábamos, menos de lo que pensábamos, hay más gastos o menos gastos, ¿no? Pero no nos vamos a volver locos. De hecho, hay muchísimas cosas en las que queríamos invertir urgentemente y las hemos ido agarrando hasta tener dinero, con lo cual no tenemos la tentación de meternos en decir, ha entrado un montón de dinero, no sabemos qué hacer con él, lo vamos a quemar, ¿no? Porque, o sea, estaba ya planificado, lo que no teníamos era el capital para ejecutarlo. De todas maneras, somos fan de, y haré un vídeo sobre esto, o sea, la cultura de empresa que tenemos aquí es las tres es, que es eficacia, eficiencia y excelencia. Y la verdad que lo cumplimos. O sea, nosotros no hay un euro que vaya en saco roto, que no vaya alineado en conseguir algo. O sea, todo tiene una razón. Cada euro de esta empresa se le va a reportar a los inversores. No solo se le va a reportar en qué se ha invertido, sino para qué se ha invertido y por qué no se ha invertido en otras cosas. O sea, que al final es dar explicaciones de las tres es. O sea, todo tiene que ir completamente transparente. Y, lógicamente, esto al final es no dar puntada sin hilo. Espera, un segundito, que aquí también han escrito. Santi, una duda que igual ya habéis resuelto, pero me acabo de conectar. Bueno, los que entren en la primera ronda de inversión, si a posteriori y según... A ver, perdón. Sí, que sí se devalúa. Ronda, ¿qué pasa con esos primeros inversores? ¿Se devalúan? ¿Continúan igual? A ver, lo que los inversores están comprando es un porcentaje de la empresa. ¿Vale? Entonces, ese porcentaje lo siguen manteniendo cuando se amplía una ronda de financiación. O sea, o no, según se estipule en el momento, por decirlo así. ¿Vale? O sea, en el pacto de socios está todo recogido. Más que devaluarse, lo que hay que preocuparse es de cuánto van a ganar. O sea, porque al final si hagas una segunda ronda, lo normal es que abras con un por 5 o hasta un por 10 de lo que primeramente invertiste. Es decir, que si tú tenías un 2% y luego te diluyes hasta un 1,5 por decir algo, seguramente ese 1,5 valdrá 5 o 6 veces más que el 2% que tenías antes. Sí, y de todas maneras hay varios tipos de inversores. O sea, hay inversores que entran en primera ronda, que suelen ser los business angels, para salir en segunda ronda a partir de un por 5. Y hay otros tipos de inversores que van más a medio plazo y no se esperan a la segunda ronda, sino van un poquito más lejos. Sí. Entonces, bueno, depende mucho. Pero, vamos, si entra un inversor, o sea, si hace una ampliación de capital como en cualquier empresa, todos los socios, incluidos nosotros, todo el mundo se diluye un poco. Y si luego entra alguien que quiere comprar una parte y nos la compra a todos, pues entonces no nos diluimos, sino que nos compran la parte que sea y tal. Estamos hablando ya de cosas un poco que no sabemos cómo serán a futuro. Sí, sí, sí. Eventos Experience, para Pablo. ¿Cómo te da la vida para gestionar varias empresas y llevar el canal y dar charlas y tal? Pues no me da la vida. O sea, literalmente, si te digo la verdad, voy a sprints. O sea, ahora estoy cerrando el último sprint, que ya llevo 4 o 5 meses de currar, bueno, no sé, las horas. O sea, pues pueden ser yo que sé, pues todo el día. O sea, 14, 13, 15, sábados, domingos. O sea, a sprints. Lo que me suele pasar es que luego cada año o así, gripo, gripo. Cuando hago sprints muy largos, gripo, necesito estar un mes tranquilo con la cabeza despejada y luego el cuerpo me pide otra vez marcha. Pero realmente, organizándome muy, 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 muy bien, porque si no, no llegaría todo. Yo qué sé, desde curiosidades como, por ejemplo, no cojo el teléfono a nadie, se me acumulan 5 llamadas y como sé, me apunto luego que luego tengo que ir, yo qué sé, de viaje y el viaje me va a durar media hora, pues esas 5 llamadas las hago en esa media hora. O sea, haciendo trucos de organización nivel Dios, porque si no, es imposible. Luego, no teniendo WhatsApp, porque si tuviera WhatsApp sería la muerte, o sea, no podría gestionarlo, o sea, quedaría mal con todo el mundo porque no contestaría a nadie y encima se perdería información. Entonces, mucha gente me dice que por qué no tengo WhatsApp, pues es por un tema, porque creo que WhatsApp es una herramienta completamente improductiva y más para gente que no tenemos tiempo absolutamente para nada. Entonces, pues eso, haciendo pequeños trucos de organización nivel Dios para poder llegar a todo y a veces no llego. O sea, a veces, pues eso, tengo que tirar de comerle horas a la noche o levantarme a las 5 de la mañana o tal, pero bueno, nos gusta, nos gusta esto. Carlos Alonso, ¿cuánto dinero han invertido en vosotros? Bueno, pues con las escrituras, Dios mediante, 250.000 euros. Sí, nosotros hicimos un premoney, o sea, una valoración de, a priori, de la empresa de 2 millones, que nos la hizo un consultor externo porque queríamos que fuera lo más imparcial posible. Y que en principio queríamos sacar un 10 a la primera ronda, pero se nos ha complicado un poquito porque, bueno, al final empiezas a tocar muchas puertas y gente que en principio no contabas, luego al final sí que han entrado y al final, pues bueno, vamos a romper un poco la regla que nos pusimos, que no hay ningún problema porque igual, como no era un objetivo económico, sino de meter gente con experiencia en el proyecto, no nos importaba ampliar un poco ese 10 y al final, pues se va a cerrar en un 12 y medio, me parece. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues ese es el dinero que tenemos que gestionar, que nos ha preguntado Álex, los 250.000 euros, que en parte van a ir al equipo, a completar el equipo, para cerrar el organigrama, y en parte van a ir a gasolina para el plan de comunicación, para el plan de marketing, para todo. Jodo, 250.000 euros. A ver, a priori tendría que ser poco, porque a priori... A ver, es justo lo que lo hemos calculado que nos hará falta para que este año, o sea, digamos, nuestro déficit de caja, de flujo de caja, ¿vale? En teoría, nosotros alcanzaríamos el break-even point al final del primer año, ¿vale? El break-even point, para los que no controlen, es cuando estás ganando dinero ya, o sea, tus gastos, menos tus ingresos, menos tus gastos, es mayor que cero, pero hasta ese momento tienes que financiar, ¿vale? Entonces, tienes dos opciones. O lo que hemos hecho hasta ahora, que es crecer orgánicamente, despacito, y no tener que pedir dinero a nadie. O si quieres pegar un acelerón y montar, y claro, en nuestro sector no nos queda otro remedio que pegar un acelerón para que no nos pase la gente por la derecha, para eso tienes que invertir por encima de lo que ganas. Entonces, pues, nosotros hemos calculado que unos 247.000, creo que era justo, es lo que íbamos a perder este año, por decirlo así, hasta llegar al break-even point y pues habíamos pedido 200.000 pensando que tener que poner nosotros más dinero y al final justo pues ha salido esta cantidad, con lo cual si todo gestionamos como tenemos previsto, pues no, todo va bien. Alex, hay gente que no pide inversión por si acaso la caga y que no se vea ensuciado su perfil. ¿Creéis que os estáis jugando vuestra reputación en el caso que no funcione la cosa? Pues yo creo que no, porque yo tengo, bueno, de hecho hemos metido amigos y familia a idea precisamente para reforzarnos a nosotros mismos en la obligación de hacer las cosas bien, ¿vale? Todavía más. Pero no, no, no creo que nos juguemos la reputación. Yo creo que vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos, que encima lo vamos a comunicar en todo momento, con lo cual no va a haber ninguna suspicacia o queremos que no haya ninguna suspicacia de que piensen que el dinero lo hemos gestionado mal o que se han tomado decisiones gravemente erróneas o lo que sea, evidentemente a veces se tomarán decisiones y nos equivocaremos porque si aceptáramos todo sería, vamos... De hecho, incluso vamos en sentido contrario, o sea, ni Javi ni yo tenemos sueldo que esté en la empresa, o sea, no tenemos nada a nombre de la empresa que sean rollo coches, o sea, pues lo típico, ¿no? ¿Qué pasa en las startups? De decir, pues mira, justo han levantado la ronda y se han comprado un coche y... Un sueldo de 50.000 euros cada uno. O sea, al revés, o sea, y vamos a ser muy transparentes y tiene que ser todo muy, muy lógico. O sea, y como lo vamos a comunicar todo, a nada que algo falle, o sea, va a saltar a la vista y... Y luego que nadie ha metido dinero que no pueda gastar y que no... A grandes sumas, digamos, hay muchos inversores pequeños. Tampoco creo que, hombre, si hubiera entrado un inversor y hubiera metido 2 millones de euros y utilizamos mal su dinero, pues a lo mejor sí que nos ganaríamos mala fama, por decir algo, pero yo creo que no vamos a jorobar a nadie. O sea, ni aunque lo hiciéramos muy mal, no vamos a fastidiar a nadie realmente. A ver, ¿quiénes consideráis que eso...? Bueno, respecto a lo del tema de ensuciar el perfil, yo qué quieres que te diga. O sea, en otros yo casi llevo 15 proyectos a mis espaldas. Hay algunos que han salido bien, otros súper bien, otros normal y otros un poco mal. Pues bueno, te quiero decir, yo creo que va implícito más que el fracasar o triunfar la honestidad. O sea, hay que ser honesto y el riesgo está en el proyecto. O sea, si no, no se llamaría startup y se llamaría, no sé, pues ya nos montaríamos, yo qué sé, otro tipo de negocio muchísimo más seguro o nos dedicaríamos a alquilar pisos, yo qué sé. El riesgo está implícito en la propia palabra, ¿no? De startup. Pero yo, por mi parte, por lo menos no tengo ningún miedo porque no... Porque vamos, porque siempre hacemos las cosas de cara y vamos, y siempre intentamos argumentarlas lo mejor posible. Y por ese lado, si se fracasa, pero se fracasa con honestidad, pues bueno, ahí el riesgo está y es una de las posibilidades, una de las posibilidades, por supuesto. Carlos, tiene varias. ¿Quiénes consideráis que son vuestros competidores? ¿Por qué? Hombre, a ver, competidores indirectos, los que habéis, los que sois inversores o habéis preguntado, lo tenéis en el cuaderno de inversión, ¿no? Competidores indirectos tenemos un montón. Porque al final el sector, pues hay mucha gente que cruza productos o servicios que se pueden parecer al nuestro en alguna cosa o que tenemos clientes en común o cosas así, ¿no? Pero, vamos, así gordos, gordos, pues desde Google y Facebook, puedo decirte algo, que también venden publicidad a pymes, hasta DSPs, plataformas de afiliación, hay un montón, hay un montón de posibles competidores. Lo que pasa es que nosotros nos hemos intentado meter en un nicho vertical que tiene al mismo poca competencia porque es muy difícil de gestionar a nivel de marketing y de comunicación. O sea, es un poco donde estamos. Muchas gracias, Oscar, que se despide, que no puede quedarse. Luego, Oscar, luego te lo puedes ver. Luego, otra pregunta de Carlos. ¿Cómo se reparte el Friends, Family, Fools? ¿Cuánto de Fools? A ver, Friends, Family, Fools creo que han sido unos 50.000, creo, o 60.000 euros o más. No me acuerdo. Bueno, es que depende hasta dónde llegues con lo de Fools. Es que hay Friends que también son otra cosa, entonces... Sí, a ver, a mí, gente que sea familia y amigo. Pues con cero perfil inversor, digamos que realmente no son empresarios ni tal, pues en torno a unos 50.000. Y el resto ya pues te metes, hay muchos que son amigos nuestros, pero son de empresas. Son gente que quiere participar, que quiere aprender para aplicarlo en sus empresas o que busca sinergias, etc. O sea, hay un poco más o menos, esa es la... Carlos, ¿qué rentabilidad puede dar una empresa de publicidad? Bueno, buena pregunta. Pues de la rentabilidad que puede dar Google. Sí, Google es una empresa de publicidad. Facebook, que es maravillosa. Pues igual es la empresa más rentable del mundo, o sea, quitando... Bueno, Apple es más rentable, pero tampoco mucho más. Por ahí irán, o sea, desde rentabilidades bestiales, bestiales... A dar pérdidas también. Hasta incluso gente de brokers, o sea, de brokers de publicidad que son comisionistas súper pequeñitos, o sea, rollo como telefonía o cosas así, pero que mueven facturaciones bestiales. Entonces, es que es un abanico tan grande que es casi, te diría, imposible de contestar la pregunta porque es un sector súper... o sea, con muchísimas... o sea, muchas formas diferentes de players. O sea... A ver, normalmente los players que son más rentables, que es un poco lo que intenta Ceroniad, o lo que hizo Google, Facebook, otras que a lo mejor no conocéis, como Criteo y otros players, es trabajar en modo producto, ¿vale? O sea, tener una plataforma y vender como un producto. Lo que no es rentable en publicidad normalmente... o sea, no es rentable, no es súper rentable, es trabajar a modo servicio. Es decir, cobrar por servicios, cobrar por horas y tal, que es muy loable. Y es un negocio en el que te puedes ganar bien la vida como agencia o como freelance o tal. Pero, bueno, son negocios que no son para montar una impresión de millones de facturación y demás. Bueno, haremos dos o tres preguntillas más que tenemos que trabajar. Ya lo repetiremos esto más a menudo. Sí. A ver... Si os ha gustado, claro, si os ha gustado. Joaquín, hay un dicho que resume muy bien lo que pregunta Alex y que como emprendedor creo que hay que tener muy claro. No hay mayor fracaso que no haber fracasado nunca. Trabaja duro y mejorarás. Ni más ni menos. El que no fracasa es porque no arriesga. Y si no arriesga, pues algo falla ahí. Algo falla. A ver... Y, Carlos, esta igual la última pregunta, ¿o qué? Que además es buena. Y así quedamos por lo alto. ¿Este es el hito más importante de vuestra vida? Es una buena pregunta. No sé, claro, es que... Estos no son vuestros padres, supongo que sí, ¿no? Los míos sí. Hombre, el hito más importante de nuestra vida depende de en qué plano. Bueno, en el plano laboral, pues es posible. Es posible que sea... Nuestros amigos, si tienen envidia, a mí no me lo han dicho. Supongo que deberían tener envidia si algún día ganamos dinero con esto. Envidia sana. Si algún día ganamos dinero de verdad con esto, pues igual nos tienen envidia. Ahora no hacemos más que currar y pedimos dinero porque no podemos ponerlo. O sea, que no sé qué envidia nos van a tener. Nos va a tocar pagar las cervezas y lo sabe. No, no, ya, ya. Eso lo tenemos clarísimo. Y respecto, bueno, contestarte yo a lo delito, pues yo creo que es que al final tampoco hay... Cuando eres un emprendedor tampoco hay puntos muy, muy concretos de... Por ejemplo, a mí cuando el año pasado me dieron lo del premio Joven Empresario en el acceso y de este compromiso en Granada. Pues te alegras y tal y bueno, está bien que te reconozcan tu trabajo y según qué cosas, pero es como más gradual, ¿no? O sea, sin querer vas consiguiendo cosas poquito a poquito, no hay nada que signifique mucho en el camino y menos muchas veces premios y cosas así, sino casi te alegras más a veces cuando ves satisfacciones generales en el equipo porque se haya conseguido algo entre todo el equipo que hitos propiamente personales. Por lo menos a mí me pasa eso, que me alegro más cuando se consiguen cosas. Parece que parece que se diga por quedar bien y tal, pero es verdad. O sea, muchas veces es más el ver que realmente estás aportando algo y que la gente está contenta y comprometida y tal que lo que haces tú porque al final el hito, este hito en concreto que nos alegra mucho, pero nos alegra porque es un medio para conseguir un fin, ¿vale? Que el fin es crecer más rápido, conseguir los objetivos, contratar gente y hacer una empresa increíble, ¿no? Que más un fin que nunca llega porque al final siempre puede ser más increíble la empresa, más grande y mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, conseguir la ronda de inversión te podría decir que me ha alegrado cero. Hombre, pero vas a descansar. Sí, no, pero por explicarlo, o sea, como dice Javi, al final es un medio, o sea, yo no he celebrado, o sea, no he llegado a casa, ¡ay, ya hemos cerrado la ronda tal, hemos levantado tanto! No, o sea, porque realmente esto es el principio del camino, o sea, realmente nos hemos alegrado en ocasiones puntuales, pues eso, cuando hemos conseguido cosas, como pues cuando llegamos a la facturación o a conseguir según qué facturación, a conseguir según qué número de dientes, porque al final es un objetivo de grupo y es más el día a día de que sí que te cuesta esfuerzo, o sea, al final alegrarte por levantar dinero, pues, por ejemplo, para nosotros, por lo menos para mí, no es algo que sí que, pues decir, hostia, pues bien, lo hemos conseguido, pero realmente no es un súper alegrón porque está todo el camino por recorrer y bueno. Sí, a mí lo que me ha alegado sobre todo es ser todos esos planes que llevamos cuatro meses ahí, a ver cuándo tenemos el dinero para poder ejecutar esto, decir, hostia, ahora sí, va a haber una transferencia al banco y vamos a poder empezar a hacer las cosas que teníamos que hacer. Eso es, mucha tranquilidad y tranquilidad mental, porque prisas ahora todas las del mundo, ¿no? Pero pones todo el esfuerzo ya en trabajar, que es lo realmente importante, que nosotros no nos dedicamos a levantar rondas de inversión, o sea, nosotros nos dedicamos a lo que nos gusta, Visto lo he visto, podrías dedicarte a esto, ¿no? Nos podríamos dedicarte a levantar, pues no sé, eso yo no lo sé, no lo sé, pero ahí me gusta más estar trabajando y confiar en el proyecto. Felicidades y ahora a esa gente que ha puesto el dinero en vosotros confiando en lo que vais a gestionar correctamente. Suerte, suerte. Pues muchas gracias, Carlos, la necesitaremos. Gracias, José Luis. Gracias a todos, gracias Alex, Joaquín, Oscar, que se ha ido antes, Mamen, Santi y todos los que habéis estado, bueno, los 22 o 23 que estéis conectados ahora entre redes sociales. Muchas gracias a todos, bueno, si os ha gustado, ponernoslo en los comentarios y tal, porque nos gustaría repetirlo todas las veces que queráis vosotros. Con distintas temáticas o lo que queráis. Y ya nos están amenazando, o sea, dice que es un inversor que dice que sabe de dónde vivimos. Y recordar que sabemos dónde vivís. Y dónde trabajamos. Bueno, pues muchas gracias a todos y, bueno, si os ha molado el vídeo, dadle al like y tal, o si queréis compartir el vídeo por vuestras redes sociales y eso, pues os lo agradeceríamos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos y ya sabéis, paz y amor, amiguitos. Adiós, Facebook.